Papi, quiero contarte algo, pero no te vayas a enojar Papi, hoy quiero hablarte, me dijo preocupado Mi hijo más pequeño esta mañana No quiero al amarte, sé que mamá es muy buena Por eso me da pena lo que te quiero decir Sentí un ruido extraño, anoche en la sala Te busqué y no estabas en mi cama Conteniendo el aliento, me acerqué despacito Y no sabes papá Lo que vi no fue un sueño, era real Santa Claus le dio un beso a mamá Y ella muy feliz, hablándole de mí en el oído No te rías, te juro que lo vi Tenía tu pelo, tu voz, tu nariz Y casi tu ternura, tu cadena y tu cruz Si no fuera por la barba papi, me creía que eras tú Sabes papi, yo quiero mucho a mi mamá y a ti Por eso te lo estoy contando Yo también los quiero mucho a mi mamá y a ti Yo también los quiero mucho a mi mamá y a ti Yo también los quiero mucho a mi mamá y a ti Entonces no estás enojado por mi mamá y a ti Más abusador Y es que mamá es muy linda Y cuando se perfuma Es desmianadamente irresistible Y Santa Claus seguro Pensó que era un ángel Si yo pienso por eso Por eso la besó Y él insistía No papá No, no Lo que vino fue un sueño, era real Santa Claus me dio un beso a mamá Y ella muy feliz Hablándole de mí en el oído No te rías, te juro que lo vi Tenía tu pelo, tu voz, un nariz Y casi tu ternura Tu cadena y tu cruz Si no fuera por la barba papi Me creía que no es tú Lo que vino fue un sueño, era real Santa Claus le dio un beso a mamá Y ella muy feliz Hablándole de mí en el oído No te rías, te juro que lo vi